Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 31 de octubre. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 18 al 21. En aquel tiempo Jesús dijo, ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo, ¿Con qué podré comparar al reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con tres medidas de harina, y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Hay situaciones que quizás a muchos les parezcan normales, pero que nos hieren y lastiman. A las orillas de todas nuestras ciudades, y aún a las orillas de pequeñas poblaciones, se van extendiendo lo que alguien llama los signos de la civilización. Grandes basureros que ahogan la naturaleza, que contaminan y perjudican el ambiente. En algunas partes tratan de esconderlos un poco, pero sus atroces consecuencias se perciben, no sólo en los fétidos olores, sino también en la destrucción que hacen en su entorno. ¿No seremos los humanos capaces de convivir en recto respeto con la naturaleza? Desde las graves emisiones de las grandes fábricas, la contaminación de los vehículos, las enormes cantidades de plásticos, disolventes y ácido que queman literalmente nuestra madre tierra, todos participamos en esta irresponsable destrucción, como ahora el Papa nos ha recordado en esa exhortación laudate deum. Quizás San Pablo nunca imaginó esta horrible destrucción, sin embargo, lanza una prevención a los romanos diciéndoles que la naturaleza está sometida ahora al desorden, no por su querer. Y más adelante afirma que la creación gime con fuertes dolores. Estamos destruyendo la naturaleza, pero nos alienta a que todavía tengamos esperanza y que vivamos como verdaderos hijos de Dios. Me gusta esta forma de hablar de Pablo, que denuncia fuertemente, pero que al mismo tiempo nos abre el camino de la esperanza. Las pequeñas acciones de respeto a la naturaleza, el cuidado que muchos hacen del agua, de las fuentes de energía, de respeto a la vida en cualquiera de sus formas, son señales de que hay quien aún tiene esperanza. El Papa también así nos insiste que todavía es oportuno de tener este ecocidio. El mismo Evangelio también nos anima a que tengamos esperanza. La insignificante semilla de mostaza se transforma en señal de lo que será el reino de los cielos. La olvidada labor de una mujer que mezcla la levadura con la harina para hacerla fermentar, se hace signo de esta esperanza. Podemos construir un mundo nuevo, diferente, más fraterno, más compartido y con más respeto a la naturaleza. Nuestras pequeñas acciones, que parecen insignificantes, que parecen ignoradas, se transforman en signos de esperanza también para nuestro tiempo. Podemos cuidar y respetar la casa de todos. Podemos hacer partícipes a todos de una vida digna. Y se empieza por la propia persona, por pequeños signos que muestran nuestro compromiso y que son signo de nuestra fe. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias!